Gran noche de alabanza, Estéreo Casa de Dios y Alfa Estudios Records Te traen desde Nicaragua, Agustín Amador en vivo En el cielo la tengo, en el cielo la tengo En el cielo la tengo yo, y Obama me la reservó Bien aventurados los que preparado estamos Bien aventurados los que preparado estamos Evento totalmente gratis, domingo 24 de junio A partir de las 6 de la tarde, lugar, Instituto Polivalente San Esteban Estarán con nosotros, Cintia Martínez cantando de su nuevo álbum Voz de autoridad y salmistas invitados de nuestro municipio Antonio Romero, Seida Chirinos, Eddie Urbina, Chirelli Gutiérrez Onik Vendez y Leticia Irías No te lo pierdas, te esperamos Quizás no tengo una herencia